Como presidenta del Club Atlético Banfield, en nombre de todo el club quiero pedir perdón por haber demorado durante tantos años y haber mantenido esta deuda. Esta deuda de la historia, de los familiares, de los socios y socios que lucharon por un mundo mejor y que amaron este club de la misma manera que lo amamos toda la familia angileña. Muchas gracias.